Estamos en el Centro Poblado de Puerto Nariño cumpliendo la palabra dada por nuestro gobernador del Departamento de Arauca, el doctor José Facundo Castillo, al escuchar la comunidad sobre los inconvenientes que han tenido con el contrato de obra que tiene por objeto la construcción del nuevo alcantarillado. Parte de los compromisos pactados en la visita al Centro Poblado fue la entrega o la puesta en funcionamiento del Carro Vacum para hacer el desagüe de las alcantarillas y mejorar el tema de sanidad inmediata que se viene presentando con un tema de olores y excretas. Y aquí estamos, estamos cumpliéndole a la comunidad, demostrando que hay voluntad política, que hay compromiso y que hay palabra en lo que se le habla y se le dice a las comunidades. Y aquí estamos, va a estar el carro durante tres días trabajando, luego va a estar en el sector de Puerto Lleras también, donde se presenta una situación similar y esperamos que podamos dar el mejor uso a esta herramienta y que la comunidad del municipio de Saravena, en especial la del Centro Poblado de Puerto Nariño, se beneficie. Pues de verdad que estamos viendo y somos conscientes de que se empiezan a cumplir compromisos que se pactaron el día de antier aquí en la reunión con el señor gobernador, en donde quedó comprometido de que enviaba el carro vaco y gracias a Dios en este momento ya está aquí el carro y vamos a iniciar la labor de drenar los pozos y el alcantarillado nuevo y antiguo del Centro Poblado. Sabemos que el señor gobernador tiene la gran voluntad de colaborarnos y ayudarnos, entonces pues estamos atentos y agradecerle también, decirle gobernador gracias porque en este momento ya vamos a mitigar y a solucionar un problema de impacto ambiental y de salubridad aquí dentro del caserío. Efectivamente, mire, se le está cumpliendo a la comunidad con los acuerdos que realizó el doctor Facundo Castillo y el señor alcalde el día lunes en esta localidad, donde se habló inicialmente que se iba a llevar a cabo una reunión con los contratistas en el despacho de la gobernación y de una vez se dieron conclusiones y trabajos a adelantar. En esos trabajos a adelantar, el bacón que se ofreció ese día ya se encuentra acá en Puerto Nariño, ya está realizando trabajos en el tema de los pozos, la polmatación que existe en este alcantarillado. Estamos dándole también las gracias al alcalde de Tame que facilitó este equipo para traerlo al municipio de Saravena durante cuatro días. De esos cuatro días, tres van a estar aquí en Puerto Nariño y de una vez se va a trabajar en el sector de Puerto Lleras. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro.